Se fue Petronio y ahora llega San Pacho a Cali, un encuentro con la tradición y el sincretismo de la religión y la fiesta ancestral. Telepacífico lo lleva hasta sus hogares en sus eventos de región, con el apoyo de Fundación Activa. Jueves 27 de agosto, 7 pm. Vívelo con la fe de San Francisco de Asís. ¡Gracias!